Muy buenos días a Gustavo Schopp, para ver justamente cómo arrancamos climáticamente hablando la semana. Primaveral parece como estamos arrancando esta mañana. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, con ganas de saber qué nos espera climáticamente hablando. Sí, justamente una mañana a pleno sol. Pero bueno, cabe aclarar que por suerte acá en esta zona no, pero hay bancos de niebla en distintos sectores, en la provincia de Buenos Aires también. Justamente no estamos en estos momentos sobre la ciudad, sobre parte del partido con niebla, pero en otros sectores sí hay niebla bastante extensa. Así que hay que tener cuidado sobre todo los que estén transitando la ruta, ¿no? La ruta 226, yo creo que acá, en la alcance, tenemos también unos bancos de niebla bastante compactos por el que estén viendo en la imagen satelital. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y después sí, una vez que se disimpe esa niebla, un día bastante agradable, o sea, hay un ciclo primaveral, la máxima prevista alrededor de los 22, 23 grados, con vientos leves a moderados del sector norte. Y bueno, esto después, todavía mañana vamos a tener temperaturas bastante agradables durante el día, porque llegaría alrededor de los 24, 25 grados la temperatura, pero ya con el tiempo desmejorando, ya en horas de la tarde seguramente va a empezar a vegetarizarse la masa del aire, incluso la espera que es justamente entre la tarde y la noche y de la mañana y la martes tengamos ya lluvias y tormentas, y estas condiciones de mal tiempo se extenderían por lo menos hasta el día jueves con lluvias. Así que bueno, por otro lado, para el sector agropecuario va a ser muy bienvenido. Y bueno, incluso más que también hay que destacar que justamente por lo menos, por lo pronto lo que se está esperando es que haya lluvias más importantes, con buenas, digamos, no es quizás o no es quizás... Gustavo, discúlpeme que lo interrumpa, pero la comunicación no es buena. Yo no sé si usted podrá moverse, correrse, pero se nos dificulta poder escucharlo. A ver si... Vemos si podemos. A ver, ahí me escucho. Ahí un poquito mejor, sí, sí, adelante. Sobre todo muy atentos al tema de las lluvias. Sí, justamente, bueno, como decía, las condiciones estas de lluvias estarían entre mañana martes y días jueves, y con lluvias más importantes, o sea, con la probabilidad de caída de agua y algunas decenas de milímetros, entre 20 y 30 milímetros en promedio, así que seguramente en sectores posiblemente haya una caída más importante, así que va a ser bienvenido para el sector, ¿no? Y luego, ya después, para el día jueves, las condiciones van a cambiar en cuanto a temperaturas. Vamos a tener una rotación de los vientos al sector sureste y va a haber un descenso en las temperaturas. No vamos a tener ya las máximas que van a ser alrededor de las 12, 14 grados para el resto de los días, entre los jueves a sábado. Bueno, el domingo nuevamente el tiempo es estable, o sea, vamos a tener incluso la probabilidad de algunas lluvias también, así que acá en adelante, podríamos decir que esta semana va a ser una semana bastante instable, vamos a tener condiciones justamente de mucho humedal también, y aparte, bueno, las lluvias que están justamente, van a ser muy bienvenidas. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por el informe, muy amable, vamos a estar reencontrándonos mañana a esta hora aproximadamente. Cómo no, estaremos nuevamente actualizando, que sigan bien. Muchas gracias, Gustavo Schock, toda la información de meteorología, información que podemos profundizar a través del contacto directo con Nimbus. Nimbus, pronósticos meteorológicos personalizados para todo tipo de actividades, heladas, heladas tempranas y tardías, precipitaciones, temperaturas extremas, pronósticos extendidos, más de 20 años trabajando para productos de cultivos, ganadería, sociedades rurales y cooperativas agrícolas. Usted recibe un email personalizado con toda la información, pudiendo hacer consultas telefónicas cuando su trabajo lo requiera. Nimbus.